Bien, ahí está grabando. Bueno, aclarado el tema de los grupos, ¿pudieron encontrar el estatuto? ¿Pudieron leerlo? ¿Alguien lo encontró? Partamos de esa base. Yo no sabía dónde estaba. Yo traté de buscarlo y no lo encontré. Bien, los que no lo encontraron, por eso lo pregunto ahora para arrancar. Los que no lo encontraron, opción 1, lo están poniendo en el link en el chat. Opción 2, ponen en Google, estatuto, UNMDP. Y es lo primero que aparece, así que lo van a encontrar. Bien, buenísimo. A ver, fue muy interesante la charla que dio Willy, un poco con problemas de conexión, yendo y viniendo. Por momentos se escuchaba un poco más, por momentos se escuchaba un poco menos. Pero bueno, acá dejo un par de consignas, como para poner en debate ahora en los grupos. Y la primera me parece súper interesante, porque él mencionó algunas cosas, pero también quiero escuchar qué piensan y qué creen ustedes de esta pregunta. La primera es, ¿qué diferencia a una universidad a otra institución de enseñanza? ¿Alguien se anima a decir qué piensa de esto? ¿Qué parece? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 la escuché bien, no la pregunta. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes, qué creen o qué escucharon, porque Willy algunas cosas dijo, que creen que diferencia a una universidad pública de otras instituciones de enseñanza? ¿A la institución, a qué llamás? ¿A, por ejemplo, que sea privada o a qué te referís? Cualquier tipo de institución, sea privada, un espacio de enseñanza que no sea universidad, que también puede ser público, pero no sea una universidad, puede ser cualquier cosa. Que uno puede elegir, onda, en el secundario es obligatorio, y vos en la universidad puedes elegir si querés ir o no, digamos. Ajá, bien, ¿qué más? Para mí, ¿qué otro? Ahí, pará, vamos ya uno, vamos primero con Natali, después con Tomás. Para mí es el título, puede ser, tipo la experiencia, el título de una universidad privada o una universidad pública. O sea, la universidad pública tenemos más, creo que es nacional o proyección, no me acuerdo de nombre, puede ser. El título de la universidad es nacional. Claro, y el de la privada, creo que es solamente de la universidad a lo largo de ti. ¿Qué más, Tomás? A mí, en mi experiencia, ponele la libertad de expresión, tanto primaria o secundaria, como universidad. A mí me pasó eso. Bien. ¿Qué sentido? O sea, ¿de diferencia de la libertad de expresión en qué sentido? Sí, porque esto, en ese momento no me daba cuenta, o sea, no lo entendía, o no lo sabía. O sea, que tampoco, si... Ay, se te cortó todo. Ah, ok. A ver, pará, porque... Ahí está, no, había una compañía que tenía el micrófono abierto, sí, decime. No, que en la primaria y secundaria, o sea, había libertad, pero había temas que, por ejemplo, en historia no fueron así. Fui a la universidad leyendo o informándome, no eran tan así. ¿Qué más? Yo creo que también, coincidiendo con Tomás, hay como, o sea, es distinto. A mí me pasó, por ejemplo, en mi escuela, que cuando fue todo el tema del aborto, hicimos unos carteles, y en un momento medio que guardiamos a la policía, y tipo, nos hicieron sacar los carteles, casi nos sancionan, fue tremendo. Y nunca fui a un pasillo de una universidad, pero, o sea, es como más abierto tal vez a la militancia partidaria. ¿Entendés? Y en la escuela no, o sea, no sé, en otras escuelas, tal vez en otras escuelas sí, pero por lo menos en la mía casi nos sancionan, o sea, fue tremendo lo que hicimos. Y en realidad era un cartel que decía, no me acuerdo si era la policía o era ese que es tipo un estado femicida, un estado ausente, una cosa así, y fue, pero una locura lo que habíamos hecho, ya nada, era un cartelito, tipo, no es que, no sé, rompimos la escuela. O sea, ¿entendés? Bueno, súper tranqui, que tal vez en la universidad si lo haces no es como que te van a matar, o te van a sancionar. ¿Entendés? Bien, sí, a ver, obviamente que como hablábamos hoy, como hablábamos los otros días, la facultad es un lugar sumamente político, más allá de lo partidario, también es partidario, en muchos casos obviamente, porque hay partidos políticos que construyen, se construyen dentro de la facultad, o que tienen militancia a nivel nacional, local, provincial, y que tienen su propio espacio dentro de las universidades. Obviamente que para toda esa libertad y para toda esa militancia siempre hay un límite, obviamente, que es no perjudicar al otro, pero sí, son espacios sumamente políticos. La universidad y la facultad es un espacio de formación política también, y donde se ejerce la política todo el tiempo. Y fíjense que la mayoría de los que, ustedes los primeros que hablaron, un poco coinciden en eso de la universidad como espacio político, y de reflexión y de formación política. Así que está bueno eso. ¿Algo más? ¿Puedo decir un plazo? Perdón. Sí. Yo creo que la diferencia es que en primario y en secundario nosotros aprendemos cosas, y en la universidad aprendemos, y al mismo tiempo investigamos, para aportar a la sociedad, como hablando de la creación de nuevos barrijos, o prótesis, etc. Bueno, ahí estás nombrando una pata más de la universidad, que tiene un nombre particular, que ahora lo vamos a charlar un poco más, que ya lo venimos charlando, pero está bueno eso, ese aporte. ¿Algo más? Hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Sí. Para mí la universidad es completa, porque podés estudiar tanto como medicina, arquitectura, bueno, otros diseños, enfermería, profesorado de inglés, lo que sea, y es público. En cuanto vos querés estudiar, qué sé yo, otra cosa, lo tenés que pagar. Para mí sería eso, la diferencia en lo que es institucional y en lo que es universidad. Así también pasa con el tema de la salud. Yo, ¿qué trabajo? ¿Tiene el micrófono abierto? ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, bueno, es más o menos parecido. Sí, bueno, es como el hospital también, es público, y si tenés algún otro tema, viste, de salud, tenés que pagarlo. Es más o menos parecido. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Bien. Y tener en cuenta que, obviamente, la universidad es pública porque hay un Estado y hay personas que están contribuyendo para sustentar nuestra educación, ¿no? Y también entender como nuestro rol en la sociedad, que no es que solamente venimos acá a estudiar la carrera que nos gusta para llenarnos de plata y porque es lo que nos interesa. Sino también entender nuestro rol en la sociedad, que está como un poco trillazo decir, bueno, cuando uno se recibe tiene que volver a la sociedad, pero esto también es como parte del circuito y de la forma de entender la educación pública. No pensar solamente en mí y en lo que a mí me interesa hacer, sino entender que es un sistema que me está dando esta posibilidad, que ya lo venimos hablando hace varias clases, que nos están dando la oportunidad de tener este privilegio de estar acá, más allá de mis intereses personales. Está buenísimo que cada uno pueda especializarse, pueda trabajar y pueda estudiar lo que le gusta, lo que disfruta, pero al mismo tiempo también entender nuestro rol como ciudadanos y como personas universitarias que buscamos. Como yo les decía el otro día, el diseño es una carrera sumamente transformadora. Hola, ¿hay alguien con el micrófono que hace interferencia? No veo quién. Esperen a ver. Ahí está, no sé de encontrar quién era que se acoplaba. Me perdí lo que estaba diciendo. ¿Puedo agregar algo? ¿Qué? ¿Puedo agregar algo? Buenas tardes. De lo que estabas hablando vos y de lo que se hablaban los chicos, lo que yo veo es que también te inculcan como muchos valores. Aprovechemos esto que estamos viviendo, ¿no? Más allá de que estamos en una charla de diseño industrial, como dijo el chico recién. Todo arranca, todo nuestro inicio está arrancando desde los valores, desde el comienzo de la facultad, desde lo que cuesta llegar acá y que valoremos eso realmente. También creo que abarca un poco de lo que estabas diciendo vos recién. Sí, totalmente. A ver, ya vamos a tener tiempo para ver contenidos específicos de la carrera. Esto es el curso de ingreso. Imagínense que a comparación de otros años, esta vez lo estamos haciendo específico por carrera, porque la virtualidad nos lo demandó así. Pero todos los años el curso es mezclado entre todas las carreras y siempre vemos lo mismo porque es un inicio a la vida universitaria. La vida universitaria no es solamente ver las cosas que a nosotros nos interesan de las carreras. Por ahí uno nos dice mucho en el colegio como, bueno, cuando estés estudiando una carrera universitaria, ahí sí vas a ver solamente lo que a vos te interesa. Y es un poco cierto, pero también es un poco entender que la carrera universitaria acarrea consigo un montón de cosas que a veces uno cuando arranca dice, no, esto no me interesa, ¿para qué me sirve? Como que es un mundo muy distinto al que venimos acostumbrados. Muchos vienen hablando por ahí como de su experiencia en el colegio, y está bien que así sea. Pero también entender que hay cosas que tal vez hoy no nos interesen, pero el día de mañana sí, y que nos hacen también como sujetos parte de la universidad. Porque, como les decía recién, estudiar una carrera universitaria no es solamente leer o estudiar sobre lo que a mí me interesa, sino también ser estudiante de la universidad pública es mucho más amplio que eso. Por eso queremos que sepan de estas cosas desde el día uno, y por eso vamos como barriendo varios temas. Ya la semana que viene van a tener charlas más específicas, no se preocupen porque están preocupados por eso. Pero la idea es contarles un poco de lo que se trata la universidad, tratar de acercarnos lo más posible en este momento pandémico, donde ni siquiera podemos pichar el edificio. O sea, imagínense que estas charlas, nosotros el año pasado, y todos los ingresos se daban en el aula magna, donde el espacio es otro, donde uno ya se empieza a sentir parte, empieza a conocer, empieza a saber dónde quedan los lugares, se acerca un compañero a charlar específicamente con él. Entonces, tratamos desde la, a mí también me gusta decirle más, no presencialidad que virtualidad, porque en realidad estamos en un ámbito académico tratando de hacer lo mejor posible desde nuestras computadoras y celulares, pero también acercarlos a todo lo que implica el ser universitario y formar parte de la educación pública. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien? Yo creo que una de las grandes diferencias es que no en todas las instituciones de enseñanza hay tanta participación estudiantil, y no en todas esas instituciones hay un sistema de democratización. Sí, por un lado, esto que hablás vos como desde la democratización, desde los concursos docentes, que hablábamos un poco el otro día, desde la posibilidad de elegir a, en el caso de ustedes que son estudiantes, elegir a nuestros representantes estudiantiles, del consejo, en el centro de estudiantes, para representarnos en los diferentes ámbitos, que son en definitiva nuestra voz, si queremos pensarlo de alguna manera. Siempre que tengan algún problema o alguna situación que resolver, del partido que sea, de la agrupación que sea, seguramente van a recurrir a esos lugares, y la idea es que nos representen y poder ampliar cada vez mayor cantidad de derechos. También se elige, creo, no me acuerdo si Willy lo dijo, pero también, de una forma distinta, pero los rectores y los decanos, el decano de la universidad, también es elegido democráticamente entre sus pares. Bien, ¿algo más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra diferencia ven con otras instituciones? Hola, sí. Una de las diferencias, si lo vemos, es que, nada, que tanto un primario como un secundario, lo que hacen mayormente, al menos como lo veo yo, es que nos inculcan una información básica para que después no seamos iletrados y que sepamos una mínima de todo lo que pasó alrededor de la historia, y después en la universidad poder aplicar los conocimientos que nos dieron a lo que nosotros queremos estudiar para llegar al futuro. Eso principalmente. Y si vamos a lo que es una pública de una privada, bueno, de vuelta, como, al menos como lo vi yo y como lo viví, es por lo menos bastante clasista porque generalmente los que van a una privada muchas veces son los que pueden, porque tienen otro poder adquisitivo y demás, y capaz que los valores son distintos a los que vienen de una clase media y una clase baja, que se rompieron el lomo para conseguirlo. Obviamente los que pudieron pagar la privada, no digo que no se hayan roto el lomo, pero la visión del mundo es totalmente distinta, generalmente. Hola. Yo puedo dar mi opinión sobre lo que dijo mi compañero Santiago. Sí. No creo que sea así. O sea, yo no fui a un colegio completamente privado, vengo a un colegio cooperativo, pero es privado, o sea, tenés que pagarlo. Es colegio técnico y nada que ver. O sea, yo creo que yo vengo de un colegio privado, pero donde te enseñan unos valores de todo tipo, y salen unas personas excelentes. Y no tiene nada que ver con ser colegio público o privado, sino de cómo te enseñan en el colegio. Porque yo te puedo asegurar de que las personas que salen de mi colegio son muy buenas personas, y es lo que me enseñó el colegio. O sea, no es decir, bueno, va por clase social o todo, pero no. Es lo que te enseñan los profesores, los directivos y todo. Perdón, sí, obviamente, igual, como dije anteriormente, no era que digo las cosas son así porque son así, sino al menos porque yo las viví de esa forma. Obviamente cualquiera lo ve de una forma diferente porque lo vivió distinto. Pero, nada, eso. Igual no está mal lo que dijiste, no es que no esté de acuerdo. Bien, sí, la idea no es, o sea, está buenísimo que se dé el debate, era un poco la idea de la clase de hoy, que está bueno que se fomente eso. La idea, obviamente, no pasa por armar una competencia entre público y privado, sino por ahí entender, obviamente, cuáles son las diferencias que uno encuentra en una u otra institución. También no es lo mismo, entre lo que es colegio y público y privado, que universidad pública y privada. Por ahí, un poco lo que apuntaba Willy con esta pregunta, al comparar con las instituciones privadas, que él un poco lo dijo, que algunos de ustedes también lo dijeron. Por ejemplo, esta cosa de los órganos de gobierno en las instituciones privadas no existen. O sea, no es que uno vota un centro de estudiantes, después a partir de eso se vota el consejo académico, y se vota decán y demás. Esos órganos de representación, por ejemplo, es una de las patas que no existe. Muchas veces pasa lo mismo también con la extensión. O sea, es como reconocer qué partes de la universidad hacen que nosotros funcionemos de esta manera y cuáles son esas principales diferencias con otro tipo de institución que se maneja de otra manera. ¿Alguien más? Yo quiero agregar que también, justamente, creo que en todas las universidades que son públicas y nacionales, hay un compromiso muy grande con los derechos humanos también, por toda la historia de nuestro país y también de la universidad en sí, todo lo que pasó adentro. Totalmente. Sí, pienso que nosotros ahora en el curso, que tuvimos algunas clases que vimos, bueno, la historia de la universidad y ahora un poco de lo que es ciudadanía universitaria, se ha tocado un poco el tema rápidamente de lo que tiene que ver con la universidad y las dictaduras y también cómo reconocer cuándo hay un Estado democrático presente y cuándo hay un Estado autoritario que desfinancia a las universidades, que reprime, bueno, todo lo que ya hablamos que ha pasado en las dictaduras militares en nuestro país, que han sido un retroceso muy, muy grande para la universidad, por eso para la universidad también es súper importante la universidad pública, también es muy importante un proceso democrático y un Estado presente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si estuvieron leyendo el estatuto, quiero saber quién encontró cuáles son las misiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo encontré, pero para mí son estas, pero por ahí me confundí. ¿Para? ¿Estás bien? La pregunta era, o sea, lo que les dejó Willy para hacer era buscar el estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a partir de eso ver cuáles serán las misiones de la universidad y cómo hace la universidad para llevarlas a cabo, a partir, cómo las implementa, digamos. Sí, está Tomás hablando, ¿no? Bueno, yo lo que encontré fue que la universidad busca la formación integral, la libertad de hombre a expresión, a ideas, acceso a información, estimulando la decisión y el control de la gestión, buscando la excelencia académica, garantizar la educación gratuita, igualdad para las personas con capacidades diferentes, o sea, que puedan estudiar, promover la transferencia de conocimientos, incentivar la investigación, mejorar el nivel académico y mejorar el nivel académico constante. Bien, sí, son esas las misiones de la universidad. Lo que sí no expliqué de cómo lo llevaba a cabo, no me había dado cuenta de eso. Bien, no hay problema, ahora lo charlamos. ¿Todos encontraron esa parte del estatuto? ¿Está? ¿Está? Sí, no, más o menos. No lo encontraron. Esperen que les pase el link, así lo leemos entre todos, porque Tomás nos hizo un resumen, me parece que es interesante leerlo. Yo descargué el estatuto todo, y están como divididos por títulos, y entonces ahí estaba tipo fines de la facultad o la universidad, y estaban todos ahí. Bien, bien, bien. Acá, una cosita que quería aclarar, que acá en un momento pusieron, que en la charla no se escuchaba nada, estaba medio complicado el audio, y estuvieron hablando y decían que estaría bueno que se habilite de nuevo el chat. Esperen que, yo quería leer una cosa por las dudas para chequear. Bien, ahí está. Bueno, aclaración, el tema del chat, creo que ya quedó clarísimo por qué lo habíamos deshabilitado, no era la idea, no queríamos esa situación, pero se vivieron muchas faltas de respeto a través del chat, en clases donde estaban hablando los profesores, y comentarios muy desafortunados en el medio. Así que, por eso decidimos cerrar el chat, no porque no queramos escucharlo, sino porque no queramos que participen, y que acoten, y que avisen si algo no funciona, sino porque fue complicado, fue bastante complicado. Y acá ponen, habría que considerar también que el primer día fueron los dos primeros días, porque el martes también pasó, y pasó en la clase de historia de la universidad, y pasó en momentos donde se estaba hablando de temas muy explicados, como por ejemplo, hay un libro en el mundo. Pero ya los otros están viniendo, ¿qué van a ustedes? No sé de dónde es. Ramiro Turco, me parece que es. Acá, en el local. Ahí está. En un momento, por ejemplo, estábamos hablando de la última dictadura militar, y el caso de Silvia Filler, y había risas en el chat. Entonces, por eso se decidió que se cerrara el chat, nuevamente no porque no quisiéramos escucharlo, sino porque había gente que estaba en otro lado totalmente distinto, y nuevamente, como ya les decía recién, entender que esto, más allá de virtualidad, es no presencialidad. Es decir, seguimos en la universidad, pero a través de un medio distinto. Pero seguimos en la unidad académica, estamos en la facultad de la universidad, aunque no estemos ahí de cuerpo presente. Entonces, hay cosas y hay momentos que hay que respetar, y por eso fue que se cerró el chat, no por nada más. ¿Qué más iba a decir? Ah, y otra aclaración, porque decían... Bueno, porque se me hizo la pregunta... Ah, el tema de volver a abrir el grupo de chat, ya aprovecho a un gran... Espero que vamos a tener como veníamos teniendo todos estos días, esperen que vuelva a silenciar, porque hay otro que no logro encontrarlo. A ver que lo puedo silenciar, ahí está. Ahí está, ahí pude silenciar, creo. Hay alguien que está con un número, 256747, que no lo logro silenciar. Escucho como un ruido de fondo. Bien, les decía, que mañana no va a ser como veníamos teniendo hasta hoy, que teníamos la clase de las 14 y la clase de las 16.30. Mañana esta clase no la vamos a tener, esta va a ser la última clase que vamos a tener, que van a tener ustedes conmigo directamente, y que vamos a tener estos debates y demás. Sino que mañana van a tener a las 14 horas, ya van a estar divididos por carrera, y van a tener una charla con el director de la carrera, donde les van a hablar de diseño industrial, no se preocupen, así que ya van a poder profundizar en temas inherentes a la carrera. Ya terminamos con toda la parte de formación de ciudadanía universitaria. Bien, ¿dudas sobre esto? Mañana entonces se conecta. Perdón, tengo una consulta sobre la infografía. Sí, a ver, porque respondemos al final, si seguimos con esto, si no nos vamos de tema. Ah, bueno, si no voy al final, no pasa nada. Hablemos al final si tienen alguna duda con ese tema. O sea que mañana hay charla solo a las 4.30, no, al revés, hay solo a las 14. Se van a conectar a las 14 y ya después quedan liberados, ¿sí? Bien, bueno, seguimos con esto del estatus universitario. Para los que no lo encontraron, si quieren alguna lectura rápida, esperen que les comparto pantalla. Ya, así lo ven. Esperen. Bien. Acá está la parte de los fines de la universidad, que dice, impartir educación de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto, buscando la formación integral de los estudiantes, sobre la base de una cultura humanística y crítica, consolidando los valores democráticos y erradicando prácticas autoritarias. B. Propender el desarrollo humano y científico, fundado en bases éticas, que priorice la preservación del ambiente, el uso racional, prudente y equitativo de los recursos, y la defensa de la dignidad y la libertad del hombre, anteponiendo la ética a la técnica. C. Contribuir a la discusión de los grandes temas nacionales y mundiales, asumiendo posiciones comprometidas que faciliten la aprehensión, comprensión y socialización de dichos asuntos, y proponiendo estrategias capaces de generar una verdadera justicia social, que tenga como guía suprema el respeto absoluto de los derechos humanos. D. Garantizar el acceso a la información, alentando y estimulando la participación de todos sus miembros en las decisiones y el control de gestión, para el logro de la excelencia académica y la contribución a la construcción de una ciudadanía más justa y comprometida. D. Asegurar que en su seno la más amplia libertad de expresión, respetando la pluralidad, ideología, política, religiosa, étnica y de género, garantizando la libertad académica y de cátedra, la labor interdisciplinaria y la jerarquización de todos sus integrantes. D. F. Garantizar que la importancia en esta universidad sea gratuita, hasta el nivel de grado inclusive, propendiendo la gratuidad del posgrado. El posgrado es uno de estos niveles académicos que les venimos hablando, que vienen también después de la formación de grado universitario. D. Asegurar a toda persona con capacidades diferentes, que cumpla con los requisitos para incorporarse a la actividad universitaria, su derecho a una plena integración y participación en todos los ámbitos, mediante la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda barrera que limite su integración. Fíjense una cosa muy cortita, que cuando estaba leyendo esto, vieron lo que hoy decía Willy de la cantidad de años que llevó a reformar el estatuto de la universidad, y por ejemplo, hay conceptos como el que acá dice, personas con capacidades diferentes, que son términos que ya no se usan, y en realidad se habla de personas con discapacidad. Imagínense que este estatuto ya tiene unos años, y cómo va avanzando y la necesidad de ir renovando algunas cosas. H. Establecer las bases de su política de investigación, teniendo como fundamento contribuir a la consolidación del desarrollo soberano de la nación, y promover la transferencia de conocimientos y tecnologías a la comunidad a la que pertenece, con una perspectiva participativa, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y fortaleciendo la identidad nacional. J. Incentivar en igual grado la investigación y extensión, consideradas como aspectos que deben integrarse y retroalimentarse a la labor académica con la enseñanza. K. Articular con otras universidades establecimientos educativos de todos los niveles, mediante emprendimientos que conduzcan a mejorar el nivel educativo en la comunidad de forma permanente. J. ¿Qué es lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice lo 그�gli? K. Art magnitude, Y este es un ejercicio que no estaba para ahora, que lo hicimos el año pasado, pero quiero ver si da el mismo resultado. De todos los puntos que acabo de leer, ¿cuál les parece el más importante? Para mí es el último. Mejorar constantemente el nivel académico. Y el que habla de, o sea, me impactó el de, el que me parece muy bueno, el de, a ver, ¿por qué no? La igualdad para las personas con capacidades diferentes. ¿Qué más? Para mí, la que dice la libertad de expresión. Y también la de capacidades diferentes. Está buena. ¿Qué más? ¿Qué punto les pareció que les resonó y dijeron, uy, esto me parece que es muy importante, me parece que es más importante que el resto? No hay respuestas correctas. Quiero saber qué opinan. Acá hablan, dicen que la enseñanza sea gratuita, la que habla de buscar soluciones a problemas del país. El F permite que todos puedan acceder. Acá ponen la B, que es la de proponer el desarrollo humano y científico, fundada en bases éticas. La E. La G. Hay un poco de todo. La F. Bueno, este es un ejercicio que hicimos el año pasado. Para mí, como que no hay una respuesta correcta. Como que todos son importantes, por ahí gustan. Y como vos dijiste, o sea, no hay una respuesta correcta. Por eso todos opinamos diferente. Si no, no es cierto. O pondrían otras. Te pedimos que hagan este ejercicio porque, y el año pasado estuvo bueno porque, obviamente, en el taller es como mucho más fácil interactuar, pero se armaba un debate donde cada uno defendía lo que creía que era correcto y decía, no, porque la A abarca a las otras dos, y no, porque si no tenés esto no podés tener lo otro. Y, en realidad, la respuesta correcta, entre muchas comillas, y le quiero pensar de alguna manera, es que todas son igual importantes. Porque si falta una, estamos quitándole una pata a la universidad. Y ya si nos está faltando algo, estamos en un problema porque estamos involucionando y estamos restando derechos. Así que fue un ejercicio que estuvo muy bueno en ese sentido. ¿Y cómo les parece que hace la facultad para lograr todas esas cosas tan buenas que dice que hace? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Qué pasa en una universidad? ¿Qué hay en una universidad para que pase eso? Hay distintos departamentos de autoridades. ¿Cómo? Que hay distintos departamentos, no conozco específicamente la universidad de ustedes, de las que estamos estudiando. Creo que hay distintos tipos de departamentos de autoridad y la llevan a cabo. Bien, pero a ver, vayamos un paso como más atrás. Si no hubiese, o sea, si hay cosas que no están en una universidad, las autoridades, en realidad, lo que se dedican es a aplicar normas y todo lo que tenga que ver con mejorar esa calidad de cursado, de enseñanza, o si no quiero tirar pistas. Pero mejoran la universidad. ¿Qué forma parte de una universidad? Un poco lo estuvimos hablando y en el estatuto le... Está dividido como en secciones, es decir, una pista. La ley es media mandada, tipo leyes puede ser. En realidad, o sea, las leyes entre comillas de... O sea, como que... ¿Cómo, cómo? Yo digo como que se acoplan a las leyes. A las leyes del país, decís, o de la universidad. No, 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 del país, como que la universidad se acopla a las leyes del país. Sí, sí. Bien. Y yendo un paso... No sé si me explico. Están como pensando más allá. ¿Qué era una universidad, además de gente? ¿Qué hace esa gente en la universidad? ¿Uno para qué entra a la universidad? Para introducir conocimientos. Para introducir conocimientos, bien. Y esos conocimientos, ¿de dónde salen? ¿Qué se hace en la universidad? ¿Qué se hace en la universidad? Se estudia. Se estudia y se enseña. O sea, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende. Se lo quiere pensar de una forma como tradicional. En realidad, hoy se piensa que el proceso de aprendizaje es mucho más recíproco. En realidad. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la enseñanza, que acá en el Estatuto hace un apartado bastante grande, que dice, es propósito de la enseñanza garantizar niveles deseables de logros en los siguientes aspectos, que dice, una formación teórica práctica de máxima calidad, una visión de conjunto clara, integrada, actualizada y orgánica en el cuerpo de conocimientos que define la disciplina objeto de estudio, un posicionamiento crítico ante su propia formación, reconociendo sus aportes epistemológicos, el desarrollo de una actitud investigativa, el agenciamiento de su rol ciudadano. Bueno, ¿y qué más? Porque nosotros les hablamos como de tres grandes patas que tiene la universidad. Por un lado está la parte de la enseñanza y la docencia, y les hablamos de otras cosas, ¿se acuerdan? ¿Lo del co-gobierno puede ser? Sí, en realidad lo del co-gobierno tiene que ver más con la gestión, pero sí, obviamente, que forma parte de la universidad pública, y es la forma de gestionar todos esos derechos y cómo funciona la universidad, porque les contamos que la universidad, y yo solamente ya lo sabían, es un ente autónomo que se autorregula. ¿Qué más hay de la universidad además de enseñar? Nadie se acuerda de unas palabras que... Acá en el chat algo pusieron. ¿La investigación? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de eso? ¿No estaba lo de la extensión también? La extensión, exacto. Que era un compromiso social. Exacto. Básicamente la palabra lo dice, es la extensión con el medio, es la capacidad que tiene la universidad de relacionarse con su entorno y de trabajar con y para la sociedad. Es el medio que nosotros tenemos de aplicar desde dentro, digamos, la investigación, la extensión, acá en el estatuto habla de la vinculación y transferencia tecnológica, la gestión universitaria, son todas patas muy grandes de la universidad que hacen que nosotros, como les decía hoy, podamos seguir trabajando trabajando para tener cada día más derechos y trabajar para una mejor universidad pública. Es todo eso que hace que la universidad funcione y que técnicamente tenga que funcionar cada vez mejor. A todos les quedó claro, porque el otro día quedaron un par de dudas y salió un buen momento ya que estamos hablando un poco de eso, que es una de las grandes patas de la universidad, que es la investigación y la extensión. ¿Todos tienen claro lo que es? ¿O todavía hay? Porque es importante que lo sepan de entrada. Porque yo no me acuerdo que alguien me lo explicó y me hubiese gustado saber mucho antes. Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo es eso? ¿Si lo podrías volver a explicar? Obvio, sí. Bueno, la extensión, como les decía, es la extensión con el medio. Es básicamente el brazo que sale a la universidad del lugar donde estamos para poder relacionarse con el afuera. Yo soy de las que cree que muchas veces la universidad, obviamente que está buenísima y me encanta, pero hay muchas veces que uno, sobre todo cuando es estudiante, que está como muy metido en la vorágine de la cursada, el trabajo que tengo que entregar, el parcial que tengo que presentar, está como muy en lo suyo, un poco medio que se aísla de todo lo demás, y para mí, por eso es tan importante la extensión como pata dentro de la universidad para decirte, bueno, hola, acá estás, hay un medio que te rodea, salió un segundo de tu trabajo práctico, y acordate que formamos parte de una sociedad con la cual nos tenemos que vincular y trabajar con y para esa sociedad. Entonces la extensión lo que hace es esa vinculación con el medio, lo que les contaba yo el otro día de los proyectos y las actividades de extensión, que las actividades son un poco más cortas que los proyectos, que son espacios donde ustedes desde ya pueden empezar a participar, a su proyecto de extensión, hay una secretaría de extensión en la facultad donde pueden averiguar qué proyectos son los proyectos vigentes a los cuales ustedes se pueden sumar como estudiantes de la carrera, donde desde cada carrera, o a veces son interdisciplinarios, se plantean proyectos para salir al medio con un fin específico de solucionar una problemática, de ir a un lugar a conocer, obviamente no es simplemente venir a decir, hola, vengo a ayudarte, sino entender que la extensión es algo recíproco, donde nosotros tenemos algo para darle al otro, y donde el otro también tiene algo para darnos a nosotros, por eso es algo que va y viene, no es que nosotros vamos de la universidad a impartir el conocimiento, porque nosotros tenemos el conocimiento, sino que está muy alejado de eso, es ir a ver el lugar, charlar con la gente, aprender, entender, por ahí si uno lo pensara desde la mirada específica de la carrera, cuando empiezan a interiorizarse un poco más, en qué es un usuario, cuáles son los requerimientos, las necesidades, por qué trabaja para ese usuario, es entender que muchas veces la facultad nos habla como desde un lugar ideal, o medio utópico de un usuario que muchas veces van a tener que crear, y pisar el territorio, y salir de la universidad, es encontrar un usuario real, que tiene determinadas necesidades, que muchas veces, no tenemos todas las herramientas para resolverlas en el momento, entonces es ir, escuchar, circularse, entender qué es lo que le pasa al otro, y también es una formación, tanto personal, yo me he tocado estar en varios proyectos de extensión, y lo recomiendo muchísimo, es un crecimiento personal, pero también es un crecimiento profesional, por lo que les contaba recién, es poder salir, es casi como tener una práctica profesional de antemano, si uno lo quisiera pensar de alguna manera, viéndolo desde el aspecto profesional, a la práctica del proyecto de extensión, es ir a un lugar, y ver qué está pasando, a través, obviamente, de la presentación formal de un proyecto, y que hay determinados objetivos, y determinadas situaciones, que las planteará el docente, o la persona a cargo, pero que nos sirve para formarnos a mil criterios, como profesionales, pero también como personas. Una secretaría de extensión en la facultad, creo que el mail está dentro de la parte de los mails del campus, si lo quieren buscar, así que pueden comunicarse con la secretaría de extensión, a ver qué proyectos hay vigentes, o si se pueden sumar alguno, también los profesores seguramente en algún momento se los propondrán, así que, bueno, es muy recomendable. Y por otro lado está toda la parte de la investigación, que es un poco lo que les hablaba el otro día, por ahí en general la investigación, sí es para estudiantes un poco más avanzados, suele ser para estudiantes un poco más avanzados, algunos no, no hace falta tanto avance dentro de la carrera, tienen distintas formas de participar de la investigación, con algún docente que los invite a sumarse a algún grupo de investigación, también pueden presentar proyectos de investigación, y becas de investigación, que eso es lo que les comentaba el otro día, que es una pavada, al principio cuando se los digo ahora, y que hay mucha información, y uno no está pensando en eso, pero para tener becas de investigación, en general, no se tiene que tener, o se tiene que tener la menor cantidad a plazo, a plazo, como les contaba el otro día, de sacarse un 2 en un final, o desaprobar una materia, entonces, aquellos que tengan pensado hacer investigación, si el día de mañana tienen dudas, en presentarse o no a rendir una materia, y creen que no saben tanto, no para siempre, porque si no uno no rinde más, pero si están en duda, en presentarse a una mesa o a la otra, y tienen miedo a desaprobar, es preferible esperar, para no acumular un 2, que después si quieren hacer investigación, puede empezar a hacer ahí un poco de ruidito, puede que no, pero se los aviso ahora, porque a mí me hubiese gustado saberlo mucho antes, y que me lo dijeran, así que hay muchas formas de participar, de participar en la facultad, más allá de simplemente ir a aprender, y escuchar a un docente, y eso es como súper importante, que lo sepan de antemano, porque son espacios que a veces, la facultad igual tiene muchos proyectos de investigación, y está metida también en muchos proyectos de extensión, así que está bueno que lo sepan de antemano, y que si es una rama que les interesa, la pueden explotar desde el principio. Hay una cosa, me meto acá, Magalí, una cuestión importante de la investigación, es que uno tiene esa idea, de que viene a la universidad, a que lo nutran de saberes, y la realidad es que la universidad genera conocimiento, y lo genera a través de la investigación, aquellos docentes que se dedican, además de a la docencia, a la investigación, son los que encuentran los nuevos caminos, están buscando permanentemente nuevos caminos, si no, imagínense que yo, por ejemplo, que hace 35 años que doy clase, estaría dando lo mismo que daba cuando empecé, y en realidad, así como la realidad va cambiando, y yo tengo que participar de la extensión, porque las cátedras hacen un recorte de la realidad, y cuando yo voy de verdad a la realidad, me encuentro que es un poco más compleja, bastante más compleja, y de ahí tomo cosas, y lo mismo de la investigación, digamos, el conocimiento avanza permanentemente, y fundamentalmente, haciendo base en la investigación. Sí, totalmente, de hecho se van a encontrar muchas veces, sobre todo al principio, que uno les sorprende un poco, que por ahí en algunas cátedras, les dan textos para leer, escritos por profesores, en libros, o en publicaciones, porque yo no sé cómo, pero es la misma persona, sí, es la misma persona, que muchas veces, a partir del desarrollo de la investigación, pueden llegar a publicar libros, a sacar documentos, papers, publicaciones, que ustedes el día de mañana, también lo van a poder hacer, así que es importante, que sepan que, que tienen esa herramienta. A mí siempre me gusta contar, de extensión, una anécdota muy cortita, de lo que me pasó, hace, sí, ya van a ser dos años, porque el año pasado, fue pandemia, yo estaba participando, un proyecto de extensión, junto con la cátedra, en la que, en la que soy ayudante, y estábamos todos, en un proyecto de extensión, de reciclaje, de materiales, para poder, a partir de ser, de material reciclado, poder crear, y diseñar nuevos objetos, y me acuerdo, que estábamos, con mis compañeras, y amigas, estaban los chicos, entregando, es una materia de tercero, estaban los chicos, entregando sus trabajos, en las hojas a tres, y ya lo van a vivir, cuando vos vas a imprimir, sobre todo, en términos de gráfica, que está en la vuelta de la facu, te dan las hojas, en unos papeles, tipo acetatos, transparentes, y te los dan metidos ahí, me acuerdo, estaban todos los chicos, entregando, iban sacando los papeles, y los iban tirando, iba quedando por todos lados, y me acuerdo, de mis compañeras, juntándolos, estaban todos, muy sacados, con que no, llego tarde, y la entrega, y no pude imprimir, y el pendrive, y no sé qué, y nosotras ahí, juntando los papelitos, film, para poder llevar, el proyecto de extensión, y me acuerdo, que fue como un recontraste, entre, la vorágine, que uno vive, en la parte, en la universidad, con las entregas, con cuando está, como muy metido en eso, y como los proyectos, de extensión, te hacen darte cuenta, che, estoy desperdiciando, o sea, por lo acelerado que estoy, estoy desperdiciando todo esto, que me puede servir para otra cosa, entonces, la extensión también es eso, es un parate, en decir, bueno, para un poco el ritmo, de solamente pensar en mi plan, y cómo meto las materias, y empezar a, poder aplicar eso, a otro medio, y de otra manera, y por ejemplo, en nuestro caso, el proyecto pasaba por el reciclaje, y la sustentabilidad, y la sostenibilidad, y estaba bueno también, desde ese lugar, nada, una anécdota chiquitita, preguntan si eso se podía hacer, desde primer año, chao Miguel, si eso se podía hacer, desde el primer año, no sé si te refieren, a extensión e investigación, extensión, sí, investigaciones general, como les decía, son para estudiantes, un poco más avanzados, en la carrera, pero para que lo vayan, teniendo en cuenta, obviamente, bien, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Algún comentario de alguien? ¿No? Quedó más o menos claro, un poco, cómo se maneja la FACU, en cuanto a los órganos de gobierno, y demás. Bien, buenísimo. Bueno, ahora sí habilitamos, si quieren, dudas, que alguien me quería preguntar, algo sobre la lámina, que deben ser más o menos, las mismas preguntas. ¿Alguien abrió el micrófono? No veo a quién. ¿Tomás? Hola. Hola. Yo todavía no entiendo qué tenemos que hacer con la segunda lámina. O sea, ¿qué le tenemos que ver? Bien, la segunda lámina va a tener que ver con todo lo que es la elección de la carrera, un poco lo que veníamos, de todas maneras, lo tienen, como yo les repito por las dudas, lo tienen publicado en la parte de las comisiones, dentro de la comisión 3, está la tarea asignada, explicando qué lleva cada una de las dos láminas. La primera lámina va a tener que ver un poco con lo que estuvimos viendo esta semana en cuanto a la historia de la universidad, cómo se compone, cuáles son los órganos del co-gobierno, lo que vimos hoy sobre ciudadanía universitaria, los fines de la universidad, algo como más general que los va a situar a ustedes como estudiantes y como actores de la universidad. Como les decía, bueno, esperen que termino con esto, así redondo con eso. Y la segunda lámina va a tener que ver más con algo más específico de la carrera, con una elección personal, mañana van a tener la charla ya por carreras, donde van a hablar los directores de cada carrera, en nuestro caso va a hablar el director de nuestra carrera a las 14 horas. Y la semana que viene vamos a arrancar con las charlas por materia, donde se van a explicar un poco qué cómo es esto, qué se dicta en cada materia, en qué horario y demás. La idea es que lo mismo que vimos ayer en cuanto a lo que tenía que ver con el recorrido, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer del recorrido mental que hicimos para la elección de la carrera, que se nos cruzó, la parte gráfico y demás? Bueno, eso les va a servir también para la segunda lámina que va a tener que ver más con ese tema. Una pregunta que me vienen haciendo varios es, la lámina es una sola, que la entregan entre todos los integrantes del grupo, sea la cantidad que sean, y la idea es que el resumen, de alguna manera si le quiero llamar resumen, lo hagan ustedes. Me preguntaban, ¿podemos tratar un tema específico de tal día? Sí, lo que importa es que se vea un poco de todos los días, no es que me quedo solo, digo, bueno, a mí me interesó el martes y hablo solo del martes, sino que veamos en una lámina todo lo que fuimos viendo los días que vimos historia de la universidad, ciudadanía universitaria y demás, y en la otra todo lo que tenga que ver con la carrera, la elección de la carrera y demás. ¿cómo lo hacen? Como quieran, pueden tener formato, las medidas, todo lo que les dimos, pueden hacer un poquito cada uno, disfrutarlo, pueden hacer algo general donde se vaya hilando y se vaya armando una historia entre cada uno. Sí. ¿En la segunda lámina también es compartida? Todas, las dos, son las dos grupales. Por eso les aclaraba que me lo preguntaron bastante por la segunda lámina, me decían, ¿tiene que ser el proceso de una persona en la elección de la carrera? No, tienen que aparecer todos lo que decían ustedes y se los van haciendo como de forminas individuales o van armando algo más, acuérdense que es una infografía, o van armando algo más como un camino donde empiezan a pensar los puntos en común que tuvieron, porque si bien no va a haber dos personas que hayan elegido la carrera por el mismo mismo motivo, pero sí puede haber puntos en común. Eso sería interesante que empiecen a hacer una relación entre el aporte de todos tanto en la lámina 1 como en la lámina 2. Esperen que ahí miro el chat porque vi que había varias preguntas. Me equivoqué. Pero le conté mi inconveniente y se comunicó con vos. Ojalá me puedas brindar una respuesta. No sé de qué me hablas, Lautaro, de qué profesor de gestión. Podés explicar el cambio de mañana lo de los horarios. Mañana se conectan en el link que les va a aparecer en la clase del viernes a las 14 horas. No se conectan en el mismo link que se venían conectando, sino que mañana se les va a activar la clase de mañana que va a decir diseño industrial 14 horas va a haber un link por carrera, arquitectura, diseño, gestión y la tuca. Se conectan en el de diseño a las 14 horas y ya después ven eso y ya después no tenemos la clase de las 16.30 así que es la última vez que me tienen que aguantar hablando es una hora y media. Después me ponen ¿Qué programa de dibujo se recomienda? Lo que les decía. Pueden hacerlo a mano por compu, collage, miti-miti. Usen lo que quieran, usen lo que sepan usar. No se metan a usar cosas que no las entienden para armar algo. Si alguien sabe manejar un programa y dice bueno, lo armamos entre todos y yo lo paso a la compu lo puede hacer o pueden hacer y lo van juntando tampoco que quede un paisano en cada pueblo pónganse de acuerdo porque la idea es que lo diseñen y lo piensen entre todos y que se note que es un trabajo conjunto más allá de que esté por partecita. Pero ya les decía me parece como súper interesante si pueden empezar a encontrar vinculaciones entre las partes tanto en la historia de la universidad y la ciudadanía universitaria lo que tiene que ver con la primera semana como después en lo que tiene que ver más específicamente con la carrera y la percepción de cada uno si pudiese haber un hilo conductor que empiece a conectar las cosas sería muy interesante. Te escucho medio cortado No te escucho No se cortó Bien, esperen que voy bajando Sí Yo tengo una duda lo que hicimos ayer lo del tema de nuestra opinión sobre la carrera de cómo fue eso ¿Nos va a ayudar con la segunda lámina? Claro eso que estuvimos viendo ayer les va a ayudar un poquitito más en la segunda lámina también si quieren poner algo de la universidad en técnicas de estudio podría llegar a entrar pero les va a servir más que nada para la segunda lámina Bueno, gracias No, de nada ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos? Yo tengo una pregunta Sí Pero ya no tiene que ver con esto sino con lo del lunes ¿A qué hora es la charla del lunes? El lunes como les decía hoy Miguel no va a haber clases porque se declaró el azueto porque es el Día de la Mujer y va a haber movilizaciones así que el día lunes no hay clases la clase en realidad no es clase es la presentación de las materias y va a ser la presentación de diseño 1 turno tarde y turno mañana se va a pasar para el lunes 15 o sea que ustedes se van a conectar mañana a las 14 a la clase de diseño industrial en el link de diseño industrial en la publicación que se va a habilitar en la semana 1 para el día viernes 5 y después se van a conectar recién el martes con el link que seguramente va a estar en la parte de semana 2 para empezar las clases de las materias que va a durar hasta el lunes 15 de la semana siguiente porque la de este lunes la del lunes 8 se pasa para el lunes 15 ¿Sí? Perfecto Bueno, gracias Pero ya después no se empieza no, ya no está más disociado ahora a partir de ahora es una reunión que después voy a averiguar igual por las dudas por las materias bien que sea una materia por día pero no es que vamos a tener después de las clases una charla como estamos teniendo y un debate como estamos teniendo ahora ¿Sí? La exposición de las láminas va a ser el viernes de la semana que viene ustedes van a entregar hasta el miércoles va a ser el viernes y nos vamos a conectar ahí sí, perdón aclaro el viernes de la semana que viene nos vamos a conectar y vamos a tener un último encuentro donde vamos a mostrar algunas de las láminas que ustedes hicieron ¿Podrías mostrar un trabajo tuyo de diseño? ¿De qué? ¿Quedó grabado? ¿Cómo va a ser la exposición de las láminas? ¿Queda grabado? Sí, todo queda grabado y todo se sube Una pregunta La primera lámina ¿Tendríamos que poner de todos los días que hablamos esta semana o solamente de los que más se profundizaron? Y es que en realidad vos pensás que el primer día fue la presentación que hablamos como un poco de todo El segundo día fue Historia Universitaria que es súper importante y tiene que estar El tercer día va a ser lo de la lámina perdón lo de la lámina 2 que tiene que ver un poco más con la carrera y hoy también fue súper importante porque es lo de Ciudadania Universitaria que va a ir en la lámina 1 así que en realidad vas a tener que hablar de alguna u otra forma de todos los días No hace falta que sea por día no pongan día, lunes, día, martes Pueden ir poniendo los contenidos eso lo diagraman y lo diseñan ustedes ¿Sí? Porque de hecho lo que vimos hoy se relaciona un montón con lo que vimos el martes y por eso va todo dentro de una misma lámina ¿Bien? ¿Algo más? ¿Algo más? No tengo nada ahora para mostrar, Diana o sea, tengo hecho pero me tendría que poner a buscar yo trabajé para una empresa de indumentaria y hago gráfica y cosas pero no estoy en condiciones de mostrarlo en ese momento no sé ni dónde lo tengo tengo solo lo que estoy trabajando ahora ¿Algo más? ¿No? Bueno si ya estamos entonces nos reencontramos mañana a las 14 horas en la charla con el director de la carrera y ya después nos reencontramos la semana que viene con las láminas entregadas para el miércoles y nos reencontramos el martes con la charla de las materias ¿Sí? ¿Bien? Bueno espero que les haya gustado les haya servido por ahí algunos ahora no le van a prestar mucha importancia y mucho interés pero van a ver que es algo que les va a servir durante toda la carrera y tal vez mañana se lo olviden pero en algún momento alguien les va a decir un dato les va a decir extensión investigación co-gobierno y van a decir ah yo eso escuché en algún momento y les va a quedar así que bueno nos vemos mañana y bueno nada hasta mañana como siempre Hola disculpa Sí Tengo una pregunta ¿La lámina nada más hay que entregarla o hay que defenderla oralmente o algo porque escuché algo por el tema por ese tema No ustedes la van a entregar y después el día viernes de la semana que viene vamos a hacer una presentación con las láminas pero las voy a compartir yo a las láminas Ah bueno bueno Acuérdense que los nombres que van en la lámina son los nombres de las personas que estuvieron participando activamente en el grupo por ahí preguntaban y decían si Furanito no vino bueno no Furanito no va en el nombre de la lámina ¿Sí? Bueno Buenísimo gracias No, de nada Chao Chao, hasta luego ¿Te pasó una pregunta? Sí Las personas tipo que no están en ningún grupo o sea los que al final lo entregan yo lo voy a entregar igual pero pregunto por curiosidad nada más si no entregás el trabajo ¿qué pasa? El trabajo este No cumpliste con la entrega que estábamos pidiendo para el ingreso No, sí pero es algo ¿Pasa algo? Es una pregunta nada más A ver el ingreso no es eliminatorio como en otros momentos lo que sí les estamos pidiendo es que hagan esto primero porque les va a completar una formación que después les va a servir para el resto de la carrera porque no es que les estamos pidiendo algo que no van a volver a hacer sino que es un asesorio Tanto la vida universitaria como lo que van a seguir haciendo en esos casos de última después lo charlaremos y veremos por qué no entregaron pero la idea es que lo entreguen Sí No, no, por curiosidad era nada más Muchas gracias Bien No, de nada ¿Estamos? Bueno Bueno chicos nos reencontramos mañana Hasta luego Chau Chao Chau Chau Chau